Entonces de verdad yo diría que lo más importante es respetar el individuo, sus características y el valor que puede añadir el negocio de manera muy individual. Bienvenidos a Punto BIS, un programa exclusivo de The BIS Nation. Bienvenidas a un nuevo episodio de Punto BIS y esta vez nos estamos reportando desde She Is Global Forum con una invitada muy pero muy especial. Ella es Adriana Novay, director general de P&G. Bienvenida Adriana. Muchísimas gracias por la invitación, es con un orgullo enorme y un honor tremendo que vengo a hablar con ustedes. Muchas gracias. To the vein. To the vein. Beleza. Aquí ya estamos de verdad muy emocionadas. He tenido la oportunidad de conocer la trayectoria de Adriana y de verdad que es un gran honor que nos esté acompañando el día de hoy. No, para mí. Entremos un poco en materia de unos temas que son muy importantes para la convención en la que nos encontramos hoy, pero en general para todo el mundo. Tú ocupas un cargo importante y eres una líder femenina que ha marcado hitos muy importantes en su carrera. Cuéntanos qué crees tú que es la clave de un buen liderazgo. Mira, yo soy apasionada por una palabra colombiana que es la verraquera y yo de verdad creo que la verraquera es lo que hace uno despertarse todos los días con ganas de crecer, aprender, desarrollarse y no importa cuántas caídas o cuántos problemas o los fracasos que eventualmente tenga, esta resistencia y esta resistencia y esta resistencia y esta resistencia de volver a pararse y empezar otra vez, yo creo que es fundamental en la trayectoria de cualquier profesional, pero aún más en la trayectoria de las mujeres. Así que la verraquera colombiana yo creo que es lo fundamental. Te juro Adriana que esperé cualquier respuesta, menos la verraquera, pero me encanta, yo soy apasionada de la verraquera y cuando uno trata de explicarle a personas que no son de Colombia verraquera, como que uno se emociona porque yo creo que eso realmente es muy clave, pero nunca lo había asociado con el liderazgo así que me encanta, una elección de verraquera. Se asocia resiliencia a la verraquera y yo creo que la verraquera es más que resiliencia, es una resiliencia con alegría y con una obstinación de echar pa'lante, entonces de verdad que me encanta. Me encanta también y esa definición también la voy a guardar, está perfectamente descrito. Ahora bien, siguiendo el tema del liderazgo, hay cosas buenas y hay retos también. ¿Cuáles crees que son los retos más importantes y sobre todo cómo sobrepasar esos retos que las mujeres nos enfrentamos cuando queremos aspirar a estas posiciones de liderazgo? Mira, yo creo que hay retos que son inherentes a los negocios y que todavía estamos en un proceso de educar y crear capacidad para que las mujeres puedan acceder a los puestos de liderazgo, pero el reto más grande yo creo que es la cabeza de uno, porque muchas veces somos nosotras mismos que desistimos o que no creemos ser capaces. Esta síndrome del impostor que mucha gente habla de verdad existe porque no creemos que nosotros podemos. Y en la medida que más mujeres como yo, como ustedes, con ejemplos de que esto sí se puede, mientras más mujeres tengamos, más mujeres van a mirar hacia arriba, más mujeres van a soñar, más mujeres van a creerse. De acuerdo, y tener más referentes, yo creo que también es importante y por eso amo que estés aquí y que compartas tu historia con muchas personas, porque uno no puede aspirar a cosas que no sabe que existen o que son posibles, pero ver que existe, que es posible, que se ha logrado y que muchas mujeres lo están logrando, creo que ayuda a creerse uno el cuento de que sí se puede. De que también puede, claro. A ver, ahora esta pregunta me gusta porque hay muchas, pero si tuvieras que ver tres características, tres, que todo líder debe tener, ¿cuáles serían? Curiosidad, porque un líder no puede creer que sabe todo, sino que tiene que seguir aprendiendo. Entonces la mentalidad de crecimiento y la curiosidad de la mano uno con el otro, yo diría que es la primera. La otra es la humildad, porque exactamente porque uno no sabe todo, porque tiene que aprender, tiene que saber que está en un puesto, pero no es el poder de este puesto. Y la tercera, yo diría de verdad que es la gana de generar impacto a la gente, al negocio y la comunidad que sirve. Porque no puede ser un tema de ego, tiene que ser un tema de servir. Y en la medida que uno está dispuesto a servir, tiene humildad para aprender y para estar con la gente de una manera individual y presente. Y la curiosidad para de verdad aprender lo que necesitas, la función, yo creo que es lo fundamental. Me gustan esas tres, y ahora vienen tres más. Tres características o prácticas que crees que como líderes debemos evadir un poco. Ay, mire, yo diría que es el ego. Cuando uno está en una posición de liderazgo porque el ego habla más alto, yo creo que esto no es sostenible. Termina no siendo un líder auténtico y al final si no está la autenticidad, este liderazgo queda mucho más débil. Entonces yo resumiría esto al tema del ego. Me gusta, me gusta el ego. Yo creo que a veces, de manera inconsciente, nosotros en Biz Nation estudiamos mucho cómo funciona el cerebro y la mente consciente e inconsciente. Y el ego es uno de los temas que de manera inconsciente afectan a los líderes. Pero que de manera consciente podemos decir, por ahí no es, vámonos por acá mejor. Así que me gusta eso también. Ahora, hablemos un poco de buenas prácticas. A mí me encanta, yo creo que es una de las razones por las que hacemos esto y ahorita que estamos hablando, mis hermanas y yo, compartimos mucho en redes sociales. Si hay cosas que no están funcionando y tal vez le pueda funcionar a otra persona, ¿por qué no compartirlo? Cuéntanos una práctica, una buena práctica en términos de diversidad e inclusión que estén desarrollando en este momento y que crees que alguna otra empresa también le pueda servir. Mira, lo primero yo diría es no hablar solo de diversidad, sino hablar de verdad de inclusión. Porque una empresa puede estar comprometida en traer gente diversa, pero si esta gente no encuentra su lugar, si no se siente plena y no siente que tiene el espacio para traer su más auténtico ser en el día a día del trabajo, esto al final no le va a funcionar y vamos a terminar perdiendo a esta gente. Entonces yo creo que el tema de trabajar diversidad, equidad, pero con esta mirada de incluir es muy importante. Lo otro es que nosotros trabajamos, por ejemplo, jornadas laborales flexibles y tanto para las mujeres, es cuanto para los hombres. Tenemos la licencia paternidad de ocho semanas para los papás, para las parejas del mismo sexo, que eventualmente quieren tener su hijo, pero que tienen que compartir un poco esta labor inicial, que es intensa y yo como he sido mamá, tengo dos hijas, Carolina y Mariana, sé la intensidad que se requiere y por qué no también a los papás, a los hombres y a las parejas del mismo sexo. Entonces estos son algunos ejemplos de lo importante que es crear comunidad, incluir a los diversos, pero también generar capacidad para que uno pueda atender a las demandas personales y a las demandas laborales y equilibrar esta balanza de una manera mejor. Me gusta ese approach, también me parece muy clave, porque es ir más allá de simplemente contratar de manera diversa. Muy bien, Adriana. Ahora, hablamos un poquito de las generaciones con las que uno se encuentra en una misma compañía. Tú puedes tener en tu empresa un centenial, un millennial, una generación X, Z. ¿Cómo enfrentar de manera positiva una compañía multigeneracional? Yo diría que es lo mismo, o sea, es respetar el individuo por sus ideas, por su potencial, por su capacidad de desempeñar una función y no por la edad que tiene, por la opción sexual que ha elegido, por tener discapacidad o no, por ser mujer o hombre. Por último, ¿cuál es el foco? Y esta pregunta me ha parecido interesante preguntársela a las diferentes CEOs. ¿Cuál es el foco de tu gerencia en este momento? Hay muchos, yo sé que uno tiene que enfocarse en demasiadas cosas, pero si tú tuvieras que escribir tus prioridades, ¿cuál es la número uno o cerca de la, como el top de tu foco? En este momento la prioridad es la gente. Hemos tenido cambios de estrategia, porque el negocio va para un lado, los costos han subido mucho, la inflación ha estado más alta. Hemos tenido que cambiar un poco, ¿no? Las tácticas en el día a día y la gente siente cuando hay muchos cambios, cuando hay mucha volatilidad. Entonces en este momento la organización es mi prioridad número uno. Quiero estar cerca a la gente. Hoy día me tomé el día para estar en la calle visitando tiendas con una de nuestras Key Account Managers, que es la gerente del Grupo Éxito que está acá en Medellín y he aprendido de ella un montón de cosas. He tenido un montón de ideas que salieron de estar con ella en la calle trabajando durante el día. Entonces yo diría que mi prioridad en este momento es estar cerca a mi gente. Me encanta. Ay, no soy tu fan. La negra es fan, ¿verdad? Y yo de las hermanas carvajalinos. Gracias por compartir con nosotros. Me lo disfruté mucho. Esperamos la segunda parte en Cartagena, que espero para parte dos de este segmento. Así será. Un abrazo enorme a todos ustedes y otra vez muchísimas gracias. A Adriana de Puerto de Angambo. Gracias por compartir con nosotros y nos vemos en un nuevo episodio de Punto Vista. Gracias. 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 Gracias.